Vamos a bailar con el sabor de Nueva York Los hermanos saca para ti Juan y Esteban, Esteban y Juan El sabor de Nueva York Esta noche para Estrellotas del Éxito Bienvenidos Vamos a bailar Venga el sabor Miren los saludos El sabor de Nueva York Abran paso Abran paso Déjenme pasar Esta noche Sonido Fantasma USA Vine a apoyar Y Sonido Concert Lo dice la banda de antaño Bautizados como los Reyes del Maldito Imperio Estrellas del Éxito Para mi compadre Sol Rack El sabor de Juanito Para mi compadre Sol Rack Yudy Casillo Príncipe Nueva Perea Muñeca Perea Nen Ortiz Marquitos Play Yaritza Shyboy Sombra USA Es Eterno Juanito Emilio Bravo Silver Inky Es en queda Smokey Slip El JG Dreamer Andres Productions Sonrisas Soy Rosas Producciones Perry El Brandon Carlitos Boys La Jemmy La María Lo dice mi compadre La Sombra La Sombra USA Con sonido Concert Navajo Y se concernaba Soperron Concert Concert Porque me llama la atención Escribo mi saludo Para representar Toda mi organización Nueva Era El día de mañana Te escuchamos Tu perrona Grabación Sonido Con Se Sin 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 Ay caramba Ay caramba Verde, blanco, rojo Los colores de mi bandera Mexicano Por siempre y para siempre Representando Los Reyes del Sabor Sonido Queens Peluso Juárez Dani Pollo Chobi Jimmy Sonido La Bomba El Piolín Paco Freddy Johanna Y así lo Todos los que me faltaron Siempre La Maldita La Maldita Doble R Esto no sé Gonzalo Ya llegó La Bomba Club de Baile Chamacos Sonideros El Barillas El Solicito La Solicito Salcatesco Tlaxcala Ergas Levantes Te deseamos mucho éxito Oye siempre Todo lo que se te proponga Se te haga realidad Muchas gracias Vamos a hablar con sabor Acatrando Solo presentes El famoso Darwin Silver Perro Mouse Jordan Vélez Tasmania Monge Huracatrando Osorio Con su sello perrón Conmigo Ponzo Nueva York Dimensión X Aquí está El licenciado Esa noche Hola Bachelornía Somos Que no somos Estaremos Algún día No moriremos Pero mientras Eso Para siempre Representaremos Toda la bachelomanía De la bachelomanía Es el joven Carlitos Briggs Para Bico Truco Para Jimmy El flores Catrin Para el bachel Grande El uni Lucero Ani Angel Bendiciones Desde Roger 98 8 Kylie Para el bocho Puro bochomanía Esta noche Dice Que bonito Hola gente Que nos acompaña Puro Ponte Su mazo Siboney Concer Hola gente Que nos acompaña Buenas noches Dice Que bonito Sonido Junior Todos los reinos Y reinas Del sabor Y las estrellotas Del éxito Reyes del imperio Jardalito Sombra USA Esta noche Vamos a ver El cebronzo Gutiérrez Jorge Saluditos La banduta Quinta venido A Brooklyn Barrio Enrique López Esta noche Hoy los acompaña Para el Johanna Hoy los da Hoy los acompaña Que bonito Venga Ese piolín Chamaco Sonideros Esta noche Licenciado Dimensión X Hey Sonido La bomba Y la vida Sonidera Venga Venga Sonido Concer Esta noche Sabe Échale con sabor Como le gusta Esa rola El famoso Teca Sanders Con sabor El sabor Es bonito Para ahora Todas las 7M San Luis San Luis Esa rola El saludo Desde Nueva York Hasta Conérico Conservando Soper Concer 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 Ay caramba Casanovas Vis por Conérico Ya llegó Mi compañero Chile Saludos Saludos Toda mi gente De Veracruz Bienvenidos Sonido Luis Mi compadre Ya llegó Esta noche Para mi tocayo Sonido El rey Del güey Para Lázaro Jamie Para La nueva era Infamosa Lady Sony La chaparrita Janet Infamosa Isabel La famosísima Marianita De parte La espiriaca Y los hermanos Saca Nueva York Un saludo Con tu voz Perrona Para la bandota Quinta venida Brooklyn Barrio Esto lo dice Gutiérrez Jorge Y su conservador Soperrón 100% Los hermanos Haca Nueva York Muchas gracias Me gusta la mota Me gusta la coca Somos La mochomanía Uno ya va Carlitos Princes Pico Truco Jimmy Flores Cantín Este lucero Pinche grande Luni H La bendición Ángel Este duende Roger 98 Ocho Cali Felipe Los que faltaron Puro Pero Puro Pero Puro Ocho manía Y grande Esta noche Con la máquina De su tono Nueva York El sabor De Nueva York Échale Échale Dimension X Échale Compadre Esta noche La gente Hoy Nos acompaña Este violín Chile frito Esta noche Mírame bien ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Qué bonito Toda la familia Esta noche Subele un poquito Mi voz Esta noche Esta noche Ahí está Dice Qué bonito Chile frito Sonido de Queens Chamacos Sonideros Oídos de compañía Qué bonito Mírame bien Un cachito más Nos vamos ¿Quién sigue? Siboney Sigue Siboney Fantasma USA Esa bomba Está bien bomba Bien buenote Papacito Ese chile frito 100% La vida solidera Todos los reyes Del sabor Esta noche Qué bonito Puro reyes La doble R Reinas Del sabor Qué bonito Esta noche Mírame bien Mírame bien Qué bonita Ay, ay, ay Para mi reina Es allá Para allá Allá Para allá El sonido Jalado Toda la gente Que nos acompaña Para el estado Puro de las vallas Esta noche Andrea Zurita Mis changuitas Club Saludos Para Ricardo Aca Toda la familia Aca Qué bonito Cerca Esta noche Dice Para Maiko Espinal Dale, dale La vida solidera Esta noche Gente que nos acompañe Por supuesto Mírame bien Que estoy bien Papacito Pues claro que sí Ya viene la presencia